Más de 10.000 bellas jóvenes se presentaron al casting. Solo una representará a Chile en Changái. Anoche vivimos la gala para conocer a la nueva representante del Itmo del Chile, donde 13 finalistas entre 14 y 21 años dejaron toda la pasarela para participar en la gran final mundial. Se inscriben 14.000 niñas anuales, de las cuales solamente ustedes vieron que quedan 13. Y estas 13 nosotros como alrededor de 6 meses les enseñamos todo lo que es caminar, enfrentarse a una cámara. Yo encuentro que el It no solamente es una super agencia, sino que es como un lugar donde todas las niñas vienen con mucha ilusión y pueden cumplirlas de verdad. El momento más esperado de la noche llegó con emoción. Y la ganadora del It este año es Trinidad de Lanoi. Trinidad de Lanoi, con tan solo 14 años y 1,75 metros, cumplió su sueño y será la encargada de sacar la cara por Chile en Changái el 1 de diciembre, donde se encontrará con chicas guapas y talentosas de todo el mundo. Siempre había la esperanza de ganar, pero todavía era en regia, así que ahí había que verlo. Voy súper tranquila para allá, me voy a preparar a ver todo vivo para sacar algún lugar. Si me abrieron esto, voy a dedicarme. Es obvio que postulen que es súper entretenido. Y si no quedaron este año, bueno, que lo intenten porque para la próxima sí pueden quedar.